¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Y soy yo de nuevo con la segunda video reacción por hoy y pues bueno, KCAL76 ha subido otro video como el último de la reseña de Uncharted 2 y pues esta vez no sé si es una reseña, creo que sí, porque este es de un juego bastante raro llamado Mario is Missy, que es un juego educativo que es muy odiado por la comunidad del fontanero y pues este video se llama La vez que Nintendo hizo juegos educativos. Así que vamos de una vez y en más relleno empecemos. Videojuegos, todos los amamos. No, 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 no. Pero hubo una vez alguien en algún recóndito lugar de este mundo que pensó que sería buena idea hacer una serie de videojuegos educativos, sí, educativos, y teniendo nada más y nada menos que el buen Mario como protagonista. Hola, hola, espero que estén muy bien, bienvenidos un día más a este canal. Sí, quizás estés pensando en serio KCAL otro juego malo, sí, es lo que hay. Quería sacar este video hace un par de días para así poder también hacer un especial de Halloween, pero la cosa se terminó retrasando, así que lamentablemente creo que no habrá especial Halloweeniano. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Voy a serles completamente honesto, en verdad la idea de hacer juegos con propósitos educativos de fondo no es mala necesariamente y puede llegar a dar algo al menos interesante de ver. Pero como estarán suponiendo, este no es el caso. Vamos por partes, como siempre un poquito de historia nunca viene mal, la época de los videojuegos educativos de Mario comprendió 8 años, entre 1988 y 1996. Nintendo en verdad no estuvo muy metida en el desarrollo de estos juegos, se lo relevó prácticamente de forma entera a las desarrolladoras y ellos solo darían el visto bueno. Más o menos como pasó con los juegos de CD-i, solo que acá Nintendo no estaba atada de manos a un contrato. Esta sub-saga de juegos educativos de Mario, por llamarlos de alguna manera, empezaron con I am a Teacher, Super Mario, Sweater, un simulador de costura que salió por la Famicom. Dentro de esta sub-saga de juegos educativos había a su vez una sub-saga, o sea, una sub-saga de Mario, llamada Mario Discovery Series, que se compone de un total de 5 videojuegos desarrollados por Software Toolworks. El primero de estos es el juego que nos ha reunido acá el día de hoy, Mario is Missing. O bueno, creo que lo más correcto es decir juegos, ya que hay 3 versiones de la misma premisa, o 4 o 5, dependiendo de qué tan quisquillosos sean. Tenemos la versión de PC que fue lanzada en 1992 para los sistemas MS, DOS o NS2, el precursor de lo que ahora es Windows. Es la más conocida por ser donde se originó el meme de Ouija. Luego, únicamente para NS2, se lanzó el año siguiente una versión deluxe, que incluía, ante otras cosas, más diálogos hablados, pero el cambio no fue tan grande en verdad. En junio del 93 se lanzó la versión de Super Nintendo, y en julio, o sea, un mes después, se lanzó la versión de NES. Esta fue desarrollada por nada más y nada menos que Radical Entertainment. Luego, el otro año, en 1994, se lanzó de nuevo la versión de PC, pero esta vez para Macintosh. En efecto, fue lanzado para lo que conocemos mejor como Mac. Un par de lanzamientos más y ya habría podido competir contra Rayman 2. Aunque la premisa de las 3 versiones es en esencia la misma, cómo arranca la historia es totalmente diferente. En la versión de NES podemos ver cómo llega un Koopa, que parece un hijo bastardo de los Koopas de toda la vida y de Yoshi, y costura Mario en un saco. En la versión de Super Nintendo vemos a los hermanos llegar al castillo de Bowser en la Antártida, donde se abre un agujero sobre los pies de Mario, y este cae. A lo que Luigi, nuestro Luigi de toda la vida, dice, espérame aquí Yoshi, voy a ir adentro del castillo a buscar a Mario, porque claro, estoy asumiendo que él va a estar dentro del castillo. Por último, en la versión de PC de los hermanos también llegan al castillo, oh por Dios. Luigi, necesito el vicio. Necesitamos, bro. ¡YOSHI! No sé en qué están pensando los que hicieron los sprites. Esas caras son de personas que han ingerido sustancias inimaginables. Y por qué Yoshi parece un plátano verde. No, no, esperaba, ¿qué? No sé yo si estos giros de cabeza de 180 grados son muy normales. Yo siendo ustedes me iría a revisar con el Dr. Mario. Quiero pensar que ese crazy con K es para hacer un chiste como hacen los Kremlins en Donkey Kong Country. Ten cuidado, M. Sin palabras, de verdad. Luigi, antes de entrar al castillo le da un valioso consejo. Recuerda no aceptar dulces de extraños. Un consejo que está bien, ¿no? Si se lo vas a dar a tu hijo que va por primera vez a la escuela. No a Mario que está a punto de ir a jugarse la vida. Que sí, es un juego que está enfocado a niños pequeños, pero no es para tratarlos como estúpidos. Además, ya luego veremos por qué esto de que es enfocado a niños pequeños no tiene ni pies ni cabeza. Y claro, ¿qué hace Mario? Aceptar un dulce de Bowser en traje, por lo que es capturado. En defensa de Mario, voy a decir que Bowser no es ningún desconocido. Como Mario tarda mucho, Luigi decide entrar. Durante la versión de PC, Mario nos irá llamando cada tanto para comunicarnos cómo van los planes de Bowser. ¿Bowser quiere derretir la Antártida para inundar la Tierra? Sí, en efecto, pasamos de un enemigo que quiere desposar a la princesa del reino champiñón a uno que quiere acabar con el mundo porque sí. ¿Y cómo hará nuestro buen Bowser esto? Pues con un plan digno de las más retrocidas mentes maestras del crimen. Hacer que los Koopas roben artículos valiosos para luego venderlos y con el dinero comprar secadoras de pelo. Todo un empresario mentalidad de tiburón. Aunque no es por llevarle la contraria al buen Bowser, pero yo hubiera robado las secadoras de pelo directamente. O mejor aún, robar un misil nuclear. Ya que vas a hacer una estupidez, que mínimo que hacerlo a lo grande. En las otras dos versiones, todo este plan maquiavélico de Bowser venía solamente en el manual del juego. En NES esto se puede entender, pero que ya un juego de Super Nintendo no te presente la historia como es de vida, es una mala señal. Para hacer este video, me he probado las tres versiones del juego, sin embargo, no estoy tan loco. De momento, al menos. Y solo me pasé una versión hasta el final. Si fuéramos en orden de salida, empezaríamos de esta manera que están viendo aquí. Sin embargo, vamos a marcarnos un Nomura y vamos a empezar por la versión que yo me pasé hasta el final. La del Super Nintendo. Y dejaremos la de NES 2, lo mejor de lo mejor, para el final. Sí, como ya supondrán, y porque ya lo vieron, Mario Verde será nuestro protagonista. Antes de Luigi's Mansion, ya había protagonizado un título. Lástima que sea este, y bueno, el juego aún se sigue llamando Mario. Porque, seamos honestos, Luigi es un nombre que no iba a vender para la época al menos. Esta versión toma assets prestados de uno de los mejores, o si no, el mejor juego de Mario en 2D, Super Mario World. Acá, dentro del castillo, veremos una sala con distintas puertas. Cada una, podríamos decir que es un nivel. Estas nos llevarán a una ciudad. Cada juego tiene diferente cantidad de pisos y diferentes ciudades. En este caso, son 3 pisos con 5 ciudades cada uno. Debo admitir que me tomó algún rato saber qué era lo que había que hacer. Primero que todo, no podemos volver al castillo de Bowser porque hay un Poké, un cactus de estos, que se llama como el mocoso de Airbound, que nos bloquea el camino. Así que primero debemos averiguar dónde estamos. Por lo que tocará hacerles preguntas a la gente que camine por el lugar. Y claro, en vez de decirte, estamos en Tokio, estamos en Madrid, te sueltan una frase relacionada con el lugar para que intentes adivinar cuál es. Una vez sepamos en qué rincón del mundo estamos, debemos guiar a Yoshi hasta ese punto. Y así podemos montarlo y espantar al Poké para volver al castillo. Aunque, obviamente, lo ideal sería pasarnos el nivel primero. No todas las ciudades del Mapamundi este son jugables, solo un par de ellas. El resto están ahí para hacer bulto más que nada. Aún así, ver el mapa de la Tierra en un estilo similar al del Super Mario World está bastante bien, la verdad. Por cierto, qué velocidad la de Yoshi para moverse por el planeta. Incluso cruza océanos enteros. Hace que el chocobo dorado del Final Fantasy VII se quede chiquito al lado de esto. Debemos ir exterminando los Koopas que encontremos para ver cuál de ellos dropea objetos. En total habrán tres objetos por nivel. Hay un detalle pequeño, minúsculo, y es que los enemigos no nos van a hacer daño, o sea que no hay forma de morir en este juego. Solo podremos movernos de forma horizontal, saltar, cruzar calles, hablar con la gente, y ya. Cuando tengamos los objetos, que serán mayormente artículos históricos importantes o de gran valor, debemos ir a los puestos de información a devolverlos, donde se encuentran estas señoras sospechosamente parecidas a Peach. No quiero acusar a nadie de vagancia, pero... Acá, cuando estamos a punto de devolver objetos robados con un alto valor histórico o monetario, estas señoras, para aceptar los objetos, nos hacen preguntas. Sí, preguntas. Tres preguntas relacionadas con ese objeto o con el lugar a donde pertenece. Las respuestas las vamos a poder saber si hemos leído antes el folleto del lugar, y eso en la mayoría de casos, en otros ni te hagan información alguna. Si llegamos a fallar alguna de estas preguntas, las Peach Recolor nos van a decir, Oh no, se trata de otra falsificación. ¡Qué pena! ¿Qué? ¿En serio crees que voy a ser capaz de falsificar cosas como, por ejemplo, un fósil de una especie humana antigua a la nuestra que tiene 3 millones de años? O peor aún, un elefante bebé. Un elefante bebé. ¿Qué por cierto? ¿En serio me estás diciendo que dentro de esta bolsita iba un elefante bebé? Si le hablamos luego de haber fallado una pregunta, la mamona va a fingir que está muy ocupada y que será mejor que volvamos luego. Así que toca ir, dar una vuelta y volver. Así que mientras esperamos a que estas señoras hagan bien su trabajo, quisiera mostrarles este dibujo de NeutroFan. Está bellísimo, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Luego de devolver los objetos, nos recompensarán con ricos, ricos dólares, que en verdad no sirven para nada más que para el puntaje del nivel. Así que valen cero prácticamente. ¿Qué? ¿O sea, me estás diciendo que estas señoras conocen a Mario? ¿Cómo? ¿Por qué? Luego de devolver el objeto, nos darán fotos del lugar, que la verdad están bastante bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, ya! Entre otras cosas, también tendremos un mapa de la ciudad y una computadora que registra las conversaciones que tengamos con los lugareños. Una vez pasemos todos los niveles de un piso, tendremos una pelea contra uno de los Koopalins. Bueno, pelea entre bastantes comillas, ya que no nos pueden dañar y solo se mueven de un lado a otro. Luego de un par de golpes, caen y ya. ¡Qué emocionante! La verdad. Básicamente, ese es todo el juego. Llegas a la ciudad, traes a Yoshi, matas Koopa, vas a los puestos de información, respondes preguntas, entras a otra ciudad y vuelta a empezar. Es demasiado sistemático, no hay ningún reto, solo te limitas a hacer lo mismo una y otra vez hasta que te hartas. Y el juego posee cero realismo, dicho sea de paso. Fui a Japón y nadie me gritó ¡Déjame! Y fui en dos ocasiones a Latinoamérica y nadie me asaltó. Cero de diez. Las ciudades son cortas en verdad, a lo mucho cinco minutos, a no ser que falles las preguntas varias veces, pero es tan tedioso que esos cinco minutos se sienten como si fueran horas. El juego solo premia tu memoria a corto plazo porque, seamos honestos, no vas a aprender nada de esto, simplemente porque no te motiva hacerlo. Y luego está el tema de los errores. Siendo un juego educativo y cuyo principal y prácticamente único atractivo, si es que se le puede llamar así, son los datos que presenta y hay mucha, mucha información errónea. Desde detalles inevitables, diría yo, como preguntas que dejaron de ser correctas en la versión deluxe por efectos colaterales de la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Y luego están los otros. Muchísimos, pero muchísimos errores en la manera que escriben ciertos lugares y cosas. Y lo peor, obviamente, datos erróneos en cuanto a fechas, lugares, objetos y demás. Podrían pensar, ah, pero serán dos o tres, nada para alarmarse. Pero no, amigo mío. La lista es enorme, demasiado como para nombrarlos uno a uno, así que en la descripción tendrá la entrada a la wiki que recopila estos errores y demás información de los juegos. ¿En serio son tantos? ¿En serio son tantos? Quiero hablar más de esta obra de arte contemporánea, pero es que no hay mucho que decir. Si acaso lo único que me falta por comentar son esos detallitos. Como que coger los objetos es absurdo porque debes estar sobre la bolsa y saltar para que la coja. ¿Por qué saltar? No lo sé. El juego utiliza password para guardar la información. Es bastante tedioso, la verdad. Pero bueno, aquí tampoco puede hacerse mucho en este aspecto. Una pequeñez que sí me gustó es cuando vas a cruzar la calle, pero hay alguien que te pasa por enfrente. Entonces Luigi se espera para poder seguir. También se fija en ambos lados antes de cruzar la calle. Luigi le hizo caso a nuestro amigo Kirby. Si no han visto esa reseña, vayan a verla. Es muy buena. Cuando estamos en el mapamundi con Yoshi. Al salirnos del mapamundi, todo va a seguir en pausa. Así que debemos quitar la pausa para ver si hemos acertado con la ciudad o no. Acceder al mapa de la ciudad rápido ayudaría mucho también. Aunque podemos poner un minimapa arriba, no es igual. Cositas así, pequeñeces al final del día. Pero son cosas que pasan muy seguido que le vendrían bastante bien al juego. Los soundtrack son mayormente versiones modificadas de un par de temas del Super Mario World. Y son el punto más destacable del juego. Aunque algunas de ellas llegan a ser bastante depresivas incluso. Los escenarios sí que están muy bien hechos. Cada uno es distinto. Tratando de reflejar cómo es el lugar. Esta tiendita de Argentina, por ejemplo, me resultó bastante familiar, la verdad. La última ciudad del juego es New York. Lo que viene perfecto como transición, porque la primera ciudad de la versión de NES es New York. Esta versión tiene 7 pisos, o bueno, puertas. Cada una con 2 ciudades dentro. La primera limitación que choca bastante en este juego es con los controles. La NES tenía menos botones, por lo que todo es más tosco. Por ejemplo, para hablar con alguien debemos darle a Select. Hasta que acá arriba en el menú nos muestre este ícono de interrogación. Y si le das a pausa, entonces Luigi va a hablar con la gente. Si le das a pausa mientras ves a Luigi en el menú, te mostrará el mapa, etcétera, etcétera. El mapa mundi por el que se mueve Yoshi también tiene menos países. Y ahora será solo una pregunta por señora, que ya por cierto no se parece a Peach. En caso de que fallemos la pregunta, no va a haber penalización alguna. El mapa de las ciudades también es más confuso debido a las limitaciones. En caso de que queramos volver al castillo, por ejemplo, debemos ir por la tubería por la que entramos. En la otra versión se distinguía por ser azul, pero acá no, es verde como las demás. No sé por qué el soundtrack de Nueva York de esta versión es pegadizo. Obviamente hay muchas cosas que fueron recortadas, las fotos y demás. Pero sí que me gustó como adaptaron los sprites, está bastante bien, en serio. Al menos los de Luigi, Yoshi y los NPC. No puedo decir lo mismo de los villanos. Y sí que hicieron algo mejor que la otra versión. Acá para coger el objeto debemos estar sobre el objeto y pulsar la tecla de abajo. Cosa que tiene más sentido. Llegamos a la creme de la creme. La versión de NS2. Inicialmente, esta era la versión que yo pensaba jugar entera. Ya que por cosas de la vida, ya tenía un emulador. Y configurado para iniciar. Así que bajé la ROM. Y Dios mío, qué cosa tan infumable. Encima es la más larga de todas las versiones. De 14 y 15 ciudades de los otros, este trae 25 ciudades. Y eso no es todo. Trae más objetos y puestos de información por ciudad. Simplemente no. Este es uno de sus juegos de hacer click. Para indicarle a Luigi a dónde hay que ir. Hay que cliquear el lugar. Para ver información, etcétera, etcétera. Me recuerda mucho al Pac-Man 2 de New Adventures. Aunque no sé por qué, en verdad. Si no se parecen tanto. Por cierto, quisiera empezar de nuevo a hablar de los juegos de Pac-Man. ¿Les gustaría ver sus videos pronto en el canal? Los copos de los que se ven mejor. Bastante, bastante mejor. Pero como si fuera algo poético. Los héroes se ven horribles. Contrario a la versión de NES. La interfaz del Mapamundi sí que está guapísima. Mis 10 es para el que hice este trabajo. Wow, se ve bastante mejor. Wow, returbio. Cada vez que lleguemos a una ciudad, el alcalde nos va a llamar. El teléfono es algo exclusivo de esta versión. Acá, para devolver los objetos, habrá que ver el número de lugar y llamar. Para responder las preguntas por medio del teléfono. Algo bastante más tedioso. Al menos, se puede pasar automáticamente de pantalla a pantalla. Dándole clic a estas cosas de aquí. En las llamadas de la versión deluxe saldrán personajes como Peach, Toad o Donkey Kong. ¿Qué mierda es este? ¿Por qué Yoshi hace ese sonido cuando saca de aquí? Por favor, alguien acabe con el sufrimiento de esta criatura. Si le picas a alguno de los lugareños, esa persona se va a quedar quieta. Mientras Luigi camina hacia ella. Posiblemente paralizada del miedo, viendo como su inminente muerte se acerca. El juego cuenta con actuación de voz, aunque faltan muchos diálogos que luego se añadirían en la versión deluxe. Con Mario hay bastante conflicto, ya que a veces tiene acento italiano y a veces acento neoyorquino. Según vi, porque todos los diálogos de Mario están en ambos acentos. Yo asumo que lo que pasó aquí es que uno de ellos, el neoyorquino seguramente, haya sido de prueba para usarlo durante el desarrollo. Y luego grabaron el italiano que sería el que usarían en la versión final del juego. Pero por algún casual, alguien no debe de haber asignado algunos diálogos nuevos y quedaron los viejos. Y claro, parece ser que nadie se dio cuenta de esto. También en esta versión se puede usar un taxi para ir más rápido entre lugares. Luigi, amigo mío, yo no me subiría a un auto si el conductor tiene esta mirada. Esta mirada significa que mañana vas a amanecer en una bolsa sin tus dos riñones. Cuando acabas todo un piso, sale una flor de fuego para vencer a los Koopalins. Oh por Dios, Luigi. ¿Qué estás haciendo, maldito psicópata? Acá si se guarda la partida, las fotos son más detalladas también. Y en la versión de Mac, estas se reemplazaron por imágenes fotorrealistas. Como vimos, cada versión tuvo un inicio distinto y con el final es igual. Cada uno acaba la historia a su manera. En el de NES hay un enfrentamiento épico contra... Bowser. ¿Qué mierda es esto? La batalla es solo saltarle en la cabeza, ya saben, sin que podamos morir. Luego de esto, deja una llave y así Luigi se vuelve un Keyblade Master. ¿Un Keyblade Master? Y libera a Mario. ¿En el de Super Nintendo? No sé qué le va a dejar con precios, yo me voy a meter con Key. Llega a la cima y saca a Mario, pero parece Bowser. Para su sprite adaptaron el de la versión de NES 2, por alguna razón. Acá no hay batalla final, simplemente vencen a Bowser como si fuera un villano de los Looney Tunes. Y ya. ¿En serio? La mejor de todas, la de PC. Acá tampoco hay batalla final. Solamente tenemos a Bowser con tremendo pedazo de melena y a Whitney con sed de sangre. Se ve horrible, tío. Se ve horrible, tío. Se ve horrible, jodito por... ¿Qué mierda es eso? Pero... ¿Qué coño estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo? Wow, de verdad no sé qué decir. ¿Qué mierda? Me has enseñado la versión de Mac. Ha, ha, Bowser. I always suspected that underneath that macho shell you were just a boxer, turtle. Ok, suficiente. Hasta aquí llegué. No aguanto ni un minuto más de esto. Según las rolladoras, contando solo las ventas de las versiones de consolas, el juego superó los 7 millones de dólares. Y un empleado dice que el juego vendió más de un millón de unidades. Si esto es verdad, me parece demasiado para la clase de videojuego que es. Si generan bastante para el poco esfuerzo que suponían, ¿por qué dejaron de hacer esta saga de juegos de Mario? Evidentemente estos vendían por la marca. Solo imagínense los miles de niños felices que al fin les compraron un Mario luego de portarse bien todo el año. Conectan su consola con entusiasmo y se encuentran con esto. Sacar productos de calidad deplorable, aunque vendan bien al inicio, no es una muy buena estrategia. Solo hace falta recordar lo que pasó en la época con el juego de E.T. de Atari. Si que le reconozco el esfuerzo de haber hecho 3 versiones de un mismo juego, aunque bueno, reciclaron bastantes cosas y fueron 2 desarrolladoras en verdad. Y aunque para esta parte me gustaría comentar como yo creo en lo personal que se podría mejorar el juego. Acá es que está todo mal de raíz. Como dije ya hace rato, esto está enfocado para niños pequeños. O sea, esa era la idea original. Pero el producto final no es algo que tenga un target realmente. Es un juego demasiado complicado para los niños pequeños y demasiado aburrido tengas la edad que tengas. Todo el juego se resume en un largo, muy largo y aburrido examen de geografía e historia en este caso. Bueno, sí que hay algo que pudo haber levantado este juego si tan solo hubiera tenido a Morchu. Aún así quedamos en una pieza curiosa dentro del mundillo de Mario. Hay una especie de pseudo secuela llamada Mario's Time Machine. Aunque tengo pendiente también hablar del juego de Barbie de PlayStation 1 en esta sección de juegos malos. ¿En serio existe usted? Pero bueno, es un pequeño break porque en los siguientes videos me complace anunciar que empezaremos con los juegos indie. ¡Muchísimas, muchísimas gracias a los miembros del canal! ¿Eh? ¿En este video no fue tan turbio como el de Zico? Estos videos es enorme. Yo soy KK76 y nos vemos hasta la próxima. Ok, what the fuck con eso de Hat in Time bailando a la protagonista. ¡Dios, qué dios! No, este video sí fue más divertido. Esto sí que fue más divertido que el otro video de Zico porque el otro video de Zico era más asqueroso y más turbio que este. Pero, joder, Dios. En fin, gente, yo me despido por hoy. Ya saben, aquí al ladito. Pues nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.